Hola, Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte, caray. Hola, Fer, igualmente. Bueno, yo siempre te veo por aquí, eres muy activo, así que te tengo presente. Pero todo bien. Rosy, Rosy, qué gusto. Mira la sonrisa que me sacas tan genuina, de verdad. Qué gusto, qué alegría me da verte. ¿Cómo has estado, caray? Bien, Fer, bien. Pues aquí encerraditos, ¿no? Que es lo que nos toca ahora, cuidándonos mucho. Pero bendito sea Dios bien, Fer, trabajando desde casa y pues echándole muchas ganas a esta situación que nos tocó vivir. ¿Tu mami cómo sigue? Mi mami, gracias a Dios, bien, Fer. La pasamos un poquito mal. La verdad es que estuvo muy, muy delicada, muy grave. Y bueno, pues ahora, gracias a Dios, ya está en su casa. Estuvo en el hospital. Que con toda esta situación del coronavirus, pues fue todo un tema ahí. Sí, pero ya en casa y recuperándose. Gracias a Dios y también gracias a las oraciones y a la buena vibra de tantísimas personas, Fer. Todo bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Siempre te lo juro, desde que me enteré en mis oraciones todas las mañanas y todas las noches. Qué bueno que ya se encuentra bien, Rosy. Y quería comentarte, antes de abordar de lleno la conversación como tal, no tienes idea, ayer que estaba viendo la historia que publiqué de la entrevista que me hiciste hace que fue tres, cuatro años, si no me equivoco. No, no tienes idea lo agradecido que estoy contigo, Rosy. De verdad, muy agradecido porque fuiste de las primeras personas que realmente vio esa luz en mí. Y fue un par de aguas para yo confiar más en mi persona. Y, Rosy, te agradezco muchísimo porque fuiste pilar fundamental en ello. Ay, no, Fer, gracias a ti. Mira, yo creo que no hay coincidencias en esta vida, ¿no? Todo pasa por algo y, pues, mira, yo creo mucho en Dios. Dios nos pone personas enfrente de nosotros. Y esas son oportunidades que si sabemos aprovecharlas. En este caso, pues, mira, a mí tú me hiciste un bien porque fue un programa súper interesante. Siempre es muy lindo tener, sobre todo para nuestra juventud, ejemplo, de jóvenes que quieran luchar, que quieran emprender su sueño, luchar por él. Y creo que ese es un gran ejemplo para, pues, para los jóvenes, para los niños y también para nosotros los adultos, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso tenerte, conocerte esa plática que tuvimos y, pues, qué bueno que para ti también, Fer. Qué bueno, Rosy. Oye, la primera pregunta que quisiera hacerte es para la gente que va a ver esta entrevista después en YouTube o aquí en el live, pues, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues, mira, este, es, es, es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Soy, me llamo Rosy, Rosa María Pelaez, este, me llamo Rosy para los amigos y, este, soy una mujer, una mujer que ha, pues, tenido la, la experiencia. Yo, yo estudié comunicación, soy licenciada en comunicación y, pues, he tenido la bendición de poder dedicarme a lo que siempre me gustó, que son los medios de comunicación y, además, hacerlo, pues, en un medio que me permite que mi trabajo se ponga al servicio de, de los demás. Yo trabajo en El Sembrador, ESNE, que es una estación de televisión católica, es un ministerio de televisión católica y, entonces, a través de el programa que yo tengo, que se llama Conversaciones, he tenido oportunidad de conocer a muchísimas personas. Para mí ha sido más que yo entrevistar gente, es un aprendizaje y una lección, porque mi programa, más que un programa religioso, es un canal católico, pero mi programa está más dirigido a cualquier público, ¿no? Entonces, católicos y no católicos. Eso es un programa de valores. Siempre como dejar algo positivo, algo bueno en este mundo que vemos tanta cosa negativa y tanta mala noticia, pues, que alguien le está cambiando a la televisión y ve el programa de Conversaciones y se encuentra con algún mensaje positivo. Eso es lo que, lo que me ha permitido Dios vivir. Soy, primero que nada, pues, una mujer. Soy mamá. Tengo dos hijas, María Rosa y Jimena, dos jóvenes ya adultos, ¿no? Tienen 27 y 25 años. Y, bueno, pues, el tema de hoy también. Soy esposa. Tengo ya 30 años de casada con un exfutbolista profesional bastante famosito. Y, bueno, pues, también hermana, ¿no? También en mi familia de origen, en mi familia Peláez, también vivimos del fútbol. Así que, para entrar en tema, te diría que toda la vida me ha tocado estar cerca del fútbol y vivir de la patada. Eso, eso soy mujer. Me encantó, me encantó tu definición, Rosy. O sea, antes de ser cualquier cosa profesional, somos personas, somos seres humanos. Te definiste como mujer, como madre de familia, como profesionista. O sea, realmente eres una mujer muy completa, muy íntegra. Y por eso me da mucho gusto conocer gente como tú. Y va a estar muy, muy padre, muy completa la plática, la conversación. Y antes de abordar con el tema como tal del fútbol y todo ese show, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de la parte espiritual. Porque eres una mujer, o sea, muy espiritual, muy apegada a una relación con Dios. Y quisiera preguntarte, ¿de dónde nació esta relación que tienes tan apegada a Dios y tan honesta y tan profunda? Pues mira, Fer, no sé si sea profunda, no sé si soy espiritual. Trato de serlo. Creo que todos debemos tener un punto en nuestra vida en que, idealmente, debemos tener un encuentro con Dios, ¿no? Sí soy una ferriente creyente de que una vida sin Dios es difícil que pueda tener un sentido. Sería muy largo de contar mi historia. Yo fui, me crié en el seno de una familia católica. Pero bueno, pues a veces en la juventud y eso solemos tener dudas y alejarnos un poco, quizás por la rebeldía natural de la juventud. Y bueno, pues siempre fui, como lo digo, una católica light. O sea, era de ir a misa y ya, ¿no? Entonces, en realidad, una relación o un encuentro con Dios fue hasta una experiencia que tuvimos en mi familia. Yo estuve muy grave, Fer, cuando nació mi segunda hija. Estuve muy grave por un error médico. Y estuve a punto de morir. Y fíjate que tenía yo 26 años en ese momento, muy joven. Y cuando me encontré literalmente en las puertas de la muerte, porque sí estaba, pues, muy, muy grave. Sí me vino como una especie de shock. Este, que ya después, cuando salí de la gravedad, lo comprendí. Y fue, pues, un par de aguas en mi vida. Yo siempre digo que esa fue una Rosy antes y una Rosy después de esa experiencia. Porque me di cuenta de que, pues, tenía hasta cierto punto las manos vacías, ¿no? Tú puedes tener una vida muy linda. Yo siempre he tenido, gracias a Dios, una vida linda, ¿no? Fui una niña querida, consentida, en una familia feliz. Tuve una infancia feliz. Mi noviazgo padrísimo, mi matrimonio bien lindo, mis hijitas. Tú puedes tener una vida muy feliz, pero tu vida tiene que tener un sentido, un propósito, una misión, ¿no? Y en ese momento yo, pues, claro, después de meditar mucho todo lo que viví, no fue inmediato, fue un proceso, pero, pues, sería largo de contar. Sí encontré que estaba un poco con las manos vacías. Entonces, a raíz de eso, empecé una búsqueda junto con mi esposo, porque, bueno, él cuenta también su versión. Algún día, este, si lo entrevistas, te platicará. Pero también, este, pues, para él fue muy duro, ¿no? Porque se iba a quedar viudo a los 27 años con dos niñitas chiquititas y demás. Y fue un parteaguas. Empezamos como una búsqueda, como matrimonio, como familia, hasta que un día, en presencia de la Virgen, pues, me di cuenta de que ahí estaba lo que necesitaba, ¿no? Entonces, iniciamos un camino de conocer un poquito más ya vivencialmente la religión. Ya no la religión del catecismo, ¿no? Sino ya una experiencia un poco más personal de oración, de... Y también, Fer, yo creo que la fe te tiene que llevar, pues, a la acción, ¿no? Entonces, después de ese encuentro, de esta experiencia que te cuento, de muchas cosas que vivimos y que aprendimos, también me di cuenta que tenía que hacer algo por los demás, algo, o sea, ese es el propósito, ¿no? La misión, no solamente quedarte, es como un trabajo, ¿no? Un poco por lo que tú haces, por ejemplo. Tú puedes tener una ganancia, recibir un sueldo por lo que haces, ¿no? Pero tiene que ser un poco más allá. Tienes que dejar algo, ¿no? Como trascender. Y, bueno, pues, así fue. Después de esa experiencia, pues, sí, empecé a tener como un poco más... No te puedo decir que soy muy espiritual. De ninguna manera me considero buena. Pero sí, pues, por lo menos trato de ser una persona que estoy en el camino y que lucho por ser mejor. Por ser mejor y por dejar algo un poquito mejor de cómo encontré este mundo, ¿no? Algo así. Fíjate, Rosy, que mencionas dos frases que me encantaron y las quiero repetir para que me las expliques un poquito más y ver cómo podemos mejorar esa parte, ¿no? Que decías que ya no eras una católica light. Y me imagino que católica light te referías de ir a misa, ni escuchar la humildad del Padre, simplemente estar ahí como bulto. Y después ya realmente vas como asimilando lo que es ser un católico comprometido como tal. Y quisiera decirte eso, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo hacer yo, por ejemplo, o los demás, o quien sea que escuche este mensaje, para realmente tener una relación realmente honesta con Dios, que no está solamente como light? Pues mira, como cualquier relación, Fer. La verdad es que tú ponte a pensar en una relación que tienes con un amigo. O que en realidad, pues Dios es eso, ¿eh? Dios es un amigo. Dios es el amigo puro y el amigo por excelencia. En una relación, si tú... Imagínate que tienes a un amigo y vas con tu amigo, ahora tú y yo nos sentamos a tomar un café, ¿no? Somos amigos y vamos a tomar un café. Y te pongo enfrente de mí, te digo, oye, Fer, necesito que me ayudes, necesito que me cuides, necesito que me prestes dinero, necesito que me escuches, necesito... ¿Qué tal? Órale, gracias, bye. Y me voy. ¿Qué amistad es esa? ¿Qué... Superficial. Claro. Estoy, te voy, te veo, te escupo todo lo que necesito, lo que traigo, y luego me paro y me voy. Y no nos ponemos a pensar en la riqueza de la relación con Dios, ¿no? Si tenemos a un Dios guardado en un buro, que ese es el Dios al que yo me refería, el católico light, es voy a misa el domingo, me paro, estoy viendo a ver quién llegó, quién no llegó, a ver a qué hora se calla el padre, ya me voy, ¿no? Y como en automático me paro a acumulgar, qué sé yo, y no estoy hablando solo de los católicos, yo creo que en cualquier religión lo hay, pero bueno, yo soy como que hablo con la experiencia, ¿no? Y es muy distinto si te empapas un poco más, si conoces más a la persona que amas. O sea, si decimos amar a Dios, pues hay que conocerlo, hay que acercarnos un poquito a las Sagradas Escrituras, a tener una dirección espiritual, a los sacramentos. Y si empiezas a conocer, Fer, y esto sí te lo digo a quien le interese, para quienes nos están viendo por experiencia personal, sí es muy diferente, y tu vida sí cambia, te da paz. Mira, ahora acabo de pasar por este dolor de mi mamá, que pensábamos que se nos iba, y créeme que es muy distinto cuando vives una pena, un problema, o una alegría también, teniendo a Dios, es muy distinto que si no tienes a Dios en tu vida, y también, básico y fundamental, en un matrimonio. Cuando uno pone a Dios en medio de su matrimonio, y cuando digo en medio, es en medio, ¿eh? Y Dios cabe en todas partes, en las peleas, en las alegrías, en la luna de miel, en la cama, en la mesa de la comida y en las fiestas. Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, cuando realmente está Dios en medio, se fortalece la relación. Y poner a Dios en medio no es otra cosa que orar juntos, ¿no? Comunicarnos, hacer una pequeña oración todos los días juntos. Eso es poner a Dios, consagrarte. Tú, por ejemplo, Fer, en la mañana que te despiertes, si tú le consagras tu día a Dios, y si te acuerdas de decirle, oye, Dios mío, lo que haga hoy, lo quiero hacer contigo, de verdad, me da otro propósito a tu día, a tu vida. Sí, definitivamente le da un sentido a tu día y a tu vida, y me encanta eso, y tienes toda la razón. Fíjate, Rosy, que te comparto, y no me olvido de la fecha, el 29 de octubre yo estaba aquí en mi cuarto, en mi cama, leyendo un libro que se llama Conversaciones con Cristo, y recuerdo perfectamente una frase. ¿Cómo se le dice a los extractos de la Biblia? No recuerdo la palabra exacta. Por ejemplo, Mateo 22, 37, un versículo, esa es la palabra, un versículo que decía, no recuerdo específicamente cuál era, pero decía, cuando entendamos que Jesucristo pagó con su vida para servirnos, y que tú como ser humano buscas que te paguen por servir, ahí es cuando encuentras la diferencia del amor de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia Él, que el de nosotros es muy interesado y el de Él es totalmente desinteresado. Y cuando yo capté eso, este, Rosy, aquí en mi cuarto, te lo juro, te lo juro, lloré. Lloré porque entendí el significado, por primera vez en mi vida, de la cruz. Así es. No entendía el significado de la cruz, y dije, Dios mío santo, Jesucristo pagó con su vida para servirnos, y nosotros queremos que nos paguen por servir, caray, o sea. Y fíjate, Rosy, qué curioso lo que me hace recordar. Y ahora la segunda frase que mencionabas es, la fe te lleva a la acción. Y quisiera preguntarte, ¿qué es la fe y cómo actúas tú en ese caso? Pues mira, la fe es una palabra, así que está muy teológica la entrevista. Es una palabra bien difícil de definir, la fe. Pero si te lo pongo en un lenguaje muy sencillo, tú pregúntale a un niño por su papá. Si el papá le dice al niño cualquier cosa, el niño lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque su papá lo ama, él se sabe amado, se sabe protegido, y porque él ama a su papá, ¿no? Entonces, en esa relación, el niño cree en el papá. Si tú al niño le dices que el ratón le va a traer 20 pesos por su diente, el niño lo cree, pero no por la inocencia del diente y del ratón. Lo cree porque su papá y su mamá se lo dijeron. Y entonces él ciegamente, la fe de los niños, es la más linda del mundo. Definitivamente. Eso es la fe. Ahora, el que la fe te lleve a la acción, eso pues también está en la Biblia, digo, por tú que lo mencionaste, pero lo han dicho muchas personas. Una fe sin obras es un árbol sin frutos. Es un árbol seco. Y pues un árbol seco al final se va a caer y se va a morir. En cambio, un árbol que da frutos, un pino crece en el bosque y todas las piñitas que se caen van a dar otros árboles y otros y otros. Y así se va a hacer un gran bosque. Entonces, si nosotros tomamos acción de lo que creemos, ¿en qué creemos, Fer? Pues en el amor. El resumen de todo lo que Jesús nos enseñó y de todo es el amor. Amarnos a nosotros mismos, amar a los demás. Y entonces, si tú amas, eso te va a llevar a servir. Y si tú sirves y amas a los demás, sea así una cadena, idealmente, creo que nuestro mundo estaría un poco mejor si tuviéramos tantita fe y si actuáramos en consecuencia, ¿no? Eso es para mí. Qué rica conversación, Rosy. De verdad, estoy bien emocionado porque está súper, súper profunda. Y ya llevamos 18 minutos. Aquí estoy en el reloj de reojo. Y pues vamos a la parte que supuestamente estaba programada para la entrevista porque si fuera por mí, nos vamos con este tema. Pero bueno, ahora, Rosy, tú lo comentabas al principio. Fui, no fuiste. Eres hermana de Ricardo Peláez, uno de los personajes más emblemáticos del fútbol mexicano. Estás casada con García Aspe, con Beto García Aspe. O sea, prácticamente toda tu vida has estado viviendo a través del fútbol, ¿no? Así es. Y primero que nada, antes de pasar a tu matrimonio, quisiera preguntarte por la parte de tu hermano, ¿no? ¿Cómo fue este proceso tuyo como hermana de ver un sueño cristalizado de tu hermano? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿realmente fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Cómo fue? Pues mira, para mí fue una experiencia muy padre como hermana porque Ricardo y yo siempre tenemos la broma de que yo era la única que lo iba a ver. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Entre paréntesis te digo que para casarte con un futbolista, ya hablaremos de la parte del matrimonio, pero si no te gusta el fútbol, ni le entres porque está cañón. Pero bueno, entonces a mí siempre me gustó el fútbol. Entonces yo iba a ver a Ricardo a jugar los sábados al torneo de interclubes en la Ciudad de México. O sea, cuando no era profesional. Siempre me gustó el fútbol, ¿no? Veíamos el fútbol en casa. Yo con Ricardo veíamos el fútbol en televisión. Entonces siempre me gustó. Y Ricardo sí soñó siempre con ser futbolista. Ya se le estaba pasando un poco el tiempo, Fer, porque él ya estaba en la carrera, en la universidad, y de pronto un buscador de talentos lo llamó y se fue a hacer pruebas a la América. Yo en ese entonces era súper americanista. Entonces para mí fue también como, ¡guau! O sea, mi hermano va a jugar en la América. Entonces el proceso me tocó vivirlo. A mí como hermana jovencita fue como muy emocionante. Y también porque en ese momento yo no conocía todo el supuesto glamour y todo el rollo que está alrededor del fútbol, del que ya hablaremos un poquito más adelante seguramente. Entonces fue para Ricardo su sueño cumplido. Y pues para mí un poco también, ¿no? Porque de irlo a ver a los partidos en Santa Lucía, que eran las canchas donde jugaba, pues ahora lo iba a ver para el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, pues también para mí fue un poco un sueño, por así decirlo, cumplido. Y bueno, en casa lo vivimos muy padre como familia. Íbamos toda la familia a verlo. Pero también tuvo sus dificultades, ¿no? Ricardo estaba en la universidad, entonces no podía dejar los estudios. A mi papá le costó un poco de trabajo ese tema de, ok, te vas a jugar fútbol y qué onda con tu carrera. Entonces, fue ahí todo un tema de decisiones. Y al final Ricardo, pues, se sacrificó muchísimo, siguió estudiando, terminó la carrera. Estaba ya a punto de terminar la carrera cuando lo llamaron, pero terminó su carrera y demás. Entonces, sí, como familia fue muy lindo, ¿no? Fue muy divertido entrar en este glamour, te repito, del fútbol. Y fue un sueño cumplido. Ya después, obviamente, pues, viene todo lo demás de lo que vamos a hablar aquí. Claro. Porque tampoco parece que es divino y maravilloso y todo, pero al final, pues, es un trabajo y tiene muchas cosas, ¿no? Como cualquier profesión. Oye, Rosy, en tu casa solamente son dos hermanos, entonces, tú y Ricardo. No, somos cuatro hermanos. Yo soy la menor. Tengo tres hermanos hombres, mayores. ¡Ande, pues! Sí. Y Ricardo, de los varones, es el más chico. Igual Ricardo me lleva cinco años, ¿eh? Entonces, yo fui como la bebé, la niña. Sin embargo, pues, por lo mismo, yo creo que siempre me gustó el fútbol. Y además con Ricardo siempre he tenido muy buena relación, bueno, con mis tres hermanos, la verdad. Entonces, este, pues, bueno, no iba a ver jugar todos los fines de semana. Ahorita ya nos platicarás cómo fue que te conquistó, este, tu esposo Alberto, pero me imagino que la tuvo complicada porque con tres hombres ahí protegiéndote. ¡Ay, caray! O sea, no la tuvo fácil, me imagino, ¿eh? Oye, oye, Rosy. Bueno, pero sabes que es de carácter fuerte, así que tampoco le... Se dejó. No le tenieron. Oye, Rosy, ¿y siempre, por ejemplo, estuvo el apoyo de su parte hacia Ricardo como familia para este sueño? Sí, 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 siempre. Toda la familia, eso sí, este... Yo creo que es importante, Fer, y no solo en el fútbol, en cualquier profesión, pues, tener el apoyo de tu familia te da un soporte muy importante, ¿no? Para cualquier carrera, cualquier cosa que te quieras dedicar. La familia, Fer, es el pilar, es nuestro lugar seguro. La familia es vital, es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Ricardo, y ya platicaremos también de Alberto, pues, sí, la familia es vital y efectivamente, ¿no? Todos estuvimos ahí para apoyar a Ricardo, para aplaudirle los goles, para apoyarlo también con las lesiones, con las dificultades, pero lo mismo te diría de mi hermano mayor, que es ingeniero químico, o de mí, o sea, todos... Creo que la familia es vital, el soporte de tu familia, te repito, para mí la familia es el lugar seguro que tenemos, es a donde encuentras la paz, a donde te centras, ¿no? Oye, Rosy, no sé, por ejemplo, con tu padre, ¿él estuvo inmiscuido en el mundo del fútbol o fue prácticamente desde cero? No, fíjate que mi papá, ¿no? Mi papá fue en paz descanse, era contador, tenía un negocio, y no, sí, en la familia, mi mamá, un hermano de mi mamá, fue futbolista profesional, el Tato Linares. Pero, en realidad, esto de Ricardo, pues, fue totalmente nuevo para nosotros. Ok. Ok, ok, perfecto. Te pregunto esto porque normalmente, no sé, eso se dice en el mundo del fútbol, que la mayoría de los chavos, pues, llegan por ser hijo de, o padre de, o lo que tú quieras, en su caso no fue así entonces, o sea, prácticamente desde cero. Sí, no fue así en el caso de Ricardo, tampoco en el de mi esposo, y te diría que, que eso, pues, más bien yo creo que es un mito. Porque tú puedes ser hijo de, este, Maradona, que si no tienes el talento, y no solo el talento, pero ojalá nos dé tiempo de hablar acá, pero no es nada más cuestión de talento, hay mucho sacrificio de por medio en la carrera de un futbolista. Tú puedes ser hijo de Pelé, pero si no tienes el don y si no te sacrificas en muchas cosas, si no entrenas y si no tienes disciplina, seas hijo de quien seas, no vas a llegar. Y hay talentos, como el de Ricardo, como el de Alberto, que, pues, son natos, y a Ricardo lo fueron a ver en un partido de sábado de sus amigos, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ahora, Rosy, cuando Ricardo ya se empieza a meter, a consolidar en primera división, pues sabemos que al futbolista le llega mucho de todo. Fama, mujeres, dinero, lo que sea les llega en exceso, ¿no? A ustedes como familia, ¿cómo les perjudicó? ¿Cómo lo vivieron esa parte de Ricardo? Pues, mira, Fer, yo te diría que vuelvo al tema, y perdón que repita, pero... No pasa nada. La familia es vital, ¿no? Si tú tienes una buena formación en tu familia, si tú tienes el apoyo, no es solo apoyo, es como... Pues, vuelvo a decir la palabra, es un soporte, es un pilar en el que tú te recargas, de tus padres, de tu familia, es más complicado que caigas. Por supuesto que a la carrera del futbolista, por eso te decía que hay un glamour especial ahí, que para mí es un mito, y que ojalá podamos tocar ese tema, que se me hace súper importante. Yo creo que es una labor muy importante de los padres, de la esposa, por ejemplo. Mi hermano está casado con una súper mujer, mi cuñada, Pati, que es una equipaza. Entonces, si tú tienes un buen apoyo, alguien atrás, o más bien junto, que te soporta, que te acompaña, que te baja si te quieres volar, es difícil que te pierdas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, muy, muy importante para los niños, para los chavos que se quieren dedicar a esto, siempre de la manita de la familia, ¿no? Rosy, mira, yo alcanzo a percibir, entre comillas, que realmente tu familia era una familia muy educada, muy respetuosa, con muchos valores, pero, por ejemplo, en la mayoría de los casos de los futbolistas, pues vienen de familias muy disfuncionales, o de estratos socioeconómicos bajos, que estos excesos alteran la dinámica familiar en sus casos, ¿no? Y aquí en los casos de los futbolistas, pues no hay ese apoyo o ese respaldo al futbolista, como ahí, ¿qué pasa, Rosy? Sí, tienes mucha razón, Fer, tienes mucha razón, y qué bueno que lo tocas. Yo creo que hoy en día también, aparte de esto que dices, se está viviendo hoy un fenómeno distinto, que cuando a mí me tocó con Ricardo, o después cuando conocí a Alberto, en el que yo me acuerdo perfecto que a Ricardo, mi papá le decía, aguas, no dejes los estudios, etcétera. En el caso de Alberto, igual, o sea, mi suegro, Alberto empezó mucho más joven que Ricardo, muy, muy jovencito. Y lo mismo, o sea, mi suegro le dijo, va, te vamos a apoyar, pero la escuela, la escuela, la preparación, etcétera. Hoy en día, muchos papás quieren que sus hijos jueguen fútbol, para que ganen dinero. Y en realidad, Fer, no va por ahí la cosa. O sea, si tú, cualquier carrera, no solo el fútbol, pero si tú estás pensando, estudiar abogado para ser millonario, te estás equivocando. Te estás equivocando rotundamente. Y lo mismo los padres, ¿no? Si tú le estás diciendo a tu hijo, dedícate al fútbol, o dedícate a tal cosa para que hagas dinero, creo que te estás equivocando rotundamente. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que hay distintos extractos, hay distintos tipos de familia. Hoy en día, hay chavos que llegan al fútbol, que a lo mejor vienen de una familia muy humilde, y entonces de pronto se ven con dinerales, y con coches, y con mujeres, y con fama, y a lo mejor esto los puede marear. Aquí yo creo que es, idealmente, Fer, sería muy importante que en los clubes de fútbol, lo sé, por ejemplo, en Pachuca, que nosotros somos muy, muy amigos de Chucho Martínez, y yo lo he visto ahí, que los clubes se preocupen de darle formación a los jugadores. Si el jugador tiene algunos fallos, por así llamarlo, y perdón por la expresión, de formación en casa, si lo detectas, y aunque no lo detectes, tienes que darle formación a los muchachos, porque si el dinero a una edad, a los 20 años, a los 19, a los 21 años, de repente ganar un sueldazo, y poderte comprar coches, y poder salir, y pasear, pues vemos después la consecuencia, algunos escándalos, algunas cosas que han pasado mucho últimamente. Claro. Entonces yo creo que eso es cuestión mucho del club también, que ayude a los chavos a formarse, porque Fer, la carrera del fútbol, y en esto sí es diferente a todas las demás, la carrera del fútbol es muy corta. Claro. Entonces cuando un abogado está despegando a los 34 años, en un bufete de abogados, y está destacando, y está empezando a crecer, a los 34 años un futbolista ya está a punto de retirarse. ¿No? Claro. Entonces tienes que cuidar lo que tienes, tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar tu patrimonio, tienes que cuidar muchas cosas, ¿no? Definitivamente tocas un tema que es fundamental, que es la parte de la educación, o sea, que el futbolista esté preparado de forma integral, o sea, económicamente, sus finanzas, la parte espiritual, la parte familiar, la parte de pareja, que muchas mujeres o te construyen o te destruyen, te motivan o te desmotivan, porque, ay Dios mío, o sea, hay una frase que yo no estoy de acuerdo como está establecida, que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo digo que detrás ni adelante, al lado, al lado, de la mano, de la mano, entonces, esa parte de la elección de pareja, deberá darse en los clubes, y no solamente educación a los futbolistas, sino también a sus familias, y mira Rosy, un futbolista, no sé, hablemos de sueldos, no sé, pero en primera división, perciben arriba de 500 mil pesos mensuales, ¿no? E independientemente de que, de que, este, estés en una familia, pues, clase económica media, o media alta, o baja, lo que tú quieras, esa cantidad de dinero, es estratosférica, estratosférica, y, y mueve la dinámica familiar, tengas o no tengas dinero, entonces, en su caso, de verdad Rosy, ¿cómo fue que lo mantuvieron estable, y no les afectó, como en otras familias afecta? Pues Fer, yo creo que, vuelvo a lo mismo, perdón, siempre regreso al mismo lugar, ¿no? A la familia. La familia, ok. Yo creo que, ahí está todo el, todo el tema, te voy a hablar ahorita un poco más de, por ejemplo, de mi matrimonio, ¿no? Este, yo me casé con Alberto cuando estaba en Pumas, lo conocí cuando estaba en Pumas, muy jóvenes, todavía no era Alberto García Aspel, el capitán, la protección y tal, ¿no? Y fuimos empezando a caminar juntos, como novios, y luego como esposos, pero Fer, hay una cosa que yo siempre, eh, pues que siempre le, le he dicho, hasta la fecha, ¿no? Yo amo al hombre, o sea, para mí, mi esposo es Alberto, no el capitán, no el número ocho, no el que metió el gol, y ni el que, no, 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 mi esposo es Alberto, y es el papá de mis hijas, y en esta casa somos iguales los cuatro, Alberto, María Rosa, Jimena y Rosy, somos iguales, somos una familia. Entonces, yo creo que ahí está un poco, este, pues para las que son novias de futbolistas, ¿no? Aquí el tema del dinero es secundario, Fer, porque el dinero al final nunca jamás te va a comprar la felicidad, jamás, al contrario, puede ser un medio de perdición, puede ser un medio para lograr cosas, pero también puede ser un medio para perder lo más importante. Entonces, creo que volviendo a la, y respondiendo a tu pregunta, la familia, si tú estás bien amarrado al suelo, bien atado, bien parado, amarrado no, porque bueno, amarrado no, pero hay que estar bien parados, cimentado, para no volar, bien cimentado, esa es la palabra que buscaba, ¿no? Si estás bien cimentado, no tienes por qué volarte, y si te vuelas, que se puede dar el caso, ¿no? Alberto, por ejemplo, le pasó alguna vez que ya se sentía lo máximo, sabes que ven para acá, ¿no? Ven para acá, porque aquí no te me vueles, ¿no? Así, así de fácil. Oye, Rosy, y por ejemplo, ya cuando tu hermano, o ya este tu pareja, tu esposo, empiezan con esta fama, y ser vistos a nivel mundial, o nacional, pues, del éxito viene, es parte de la crítica constante, o sea, y al futbolista se le critica demasiado fuerte, y creo yo, en desmedida. ¿A ti cómo te afectaban esos comentarios, que realmente, pues, o sea, le daban en la torre fuerte, a tu hermano, o a tu esposo, ¿cómo manejabas tú ese tema? Pues, ¿cómo lo sigo manejando, Fer? Porque se sigue dando hasta la fecha. ¡Ay, hasta la fecha! Mira, es difícil, eso sí te diría yo, que es la parte difícil, de ser esposa, o ser hermana, de un famoso, llámese futbolista, o lo que sea, pues, sí, sí, a veces pierdes un poquito, tu privacidad, ¿no? Y entonces, este, pues, ya muchas personas piensan, que por ser famoso, pues, te aguantas, y te puedo agredir, y te puedo decir lo que sea, porque, pues, te debes al público, y tal, y tal, ¿no? Entonces, sí es un poco difícil, pero también, Fer, es parte de, o sea, es lo que viene con, con la carrera, con el éxito, viene también esa parte. Entonces, es lo mismo que el dinero, es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? No hay que creerse las cosas, ni cuando estás arriba, eres el rey del universo, ni cuando estás abajo, eres un trapo. Eres una persona, con una profesión, te puede ir mal, te puede ir bien, y si te va bien, a lo mejor vas a tener muchos seguidores. La fama, Fer, la fama es algo muy falso. La fama es, es, no es real, entonces, este, no hay que creerse demasiado, porque se acaba, porque, porque no es real. A mí me ha pasado muchísimo, a lo largo de mi vida, de, de casada, y también de hermana, de Ricardo, ¿no? Que llegas a un restaurante, y te pasan primero, porque llegó Alberto García, estoy, pásenle por aquí. Una vez, Fer, fuimos a, a un restaurante, cuando estaban mis hijos, y llegamos a un restaurante, en Los Cabos, hacia acá. Y es que, acababa de ser el mundial, de 98. Entonces, Alberto, pues era, ¿qué te digo? El capitán, lo máximo de la vida. Llegamos al restaurante, y salió, el, el, pues el gerente del restaurante, y lo vio, y le dio tal emoción, que le dijo, bienvenido capitán, y entonces el mundial, y guau. Y se metió al restaurante, y lo, y yo, parada, en la entrada del restaurante, con mis dos caras, así como, pues ok, no, que padre, que les vaya bien. Entonces, Alberto en eso voltea, y dice, a ver, permíteme, mi familia. Entonces, ya el gerente, ay, sí, sí, disculpe, señora, pase. Entonces, no me ofendió, no me ofendió, porque yo sé, entiendo que estaba muy emocionado, de ver al capitán, pero, pero, eso es muy falso, Fer, porque si Alberto se creyera, lo máximo de la vida, porque lo reciben así, en un restaurante, pobre. Sí, claro. No es real, la fama es, es efímera, no, no, no es real, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rosy, y ahora quisiera preguntarte, ¿cómo fue que lo conociste a Alberto? ¿Cómo fue que te, que te enamoró? Pues mira, Fer, no sé ni cómo le habrá hecho, porque, yo, cuando, cuando, mucha gente cree que Alberto, yo nos conocimos por el fútbol, y no, nos conocimos totalmente, aparte del fútbol, en Valle de Bravo, eh, y fíjate que, cuando yo conocí a Alberto, Ricardo ya jugaba, profesional, o sea, yo ya sabía, un poco lo que era, el rollo este del fútbol, y yo siempre decía, mucha gente me decía, no, pues igual y Ricardo, te presento a un amigo, yo decía, no, 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 yo, casarme con un futbolista, jamás, así decía yo, y entonces, ¿por qué? Porque yo veía a mi cuñada, sola, los fines de semana, este, y mientras todos íbamos a la boda, de no sé quién, Ricardo, por ejemplo, no pudo ir a mi boda, imagínate, o sea, su hermana se casó, y no pudo ir, entonces yo veía la vida de mi cuñada, y decía, no, qué flojera, tanta soledad, no, la verdad, mejor no, yo prefiero normal, y bueno, fui a caer ahí, ¿no? Nos conocimos aparte, solitos en Valle de Bravo, él fue con los Pumas de pretemporada, y yo estaba ahí, este, me había invitado una amiga y sus papás de fin de semana, y ahí nos conocimos, ya, bueno, ya obviamente después supe que era, que era futbolista también, y empezamos a salir, y bueno, pues, ¿y cómo le hizo para conquistarme? pues, quién sabe, no sé, yo creo que con el trato, fíjate que siempre digo que Alberto, como es muy serio, él es súper serio, y muy tímido, y yo, pues ya verás como soy, soy un, una castañuela, entonces yo creo que por ahí fue un poco la cosa, ¿no? A mí me parecía muy enigmático que fuera tan callado, que fuera tan serio, me pareció muy interesante, y yo creo que en el caso a él le pasó lo contrario, ¿no? O sea, yo hablaba, hablaba todo lo que él no hablaba, entonces, este, yo creo que fue un poco por eso. Oye, Rosy, y, y no te pasó por tu cabeza ese miedo o esa incertidumbre que genera el prestigio de, de un futbolista que en su caso la mayoría sabemos, con todo el respeto del mundo, y perdón por la palabra, pero que el futbolista es un cabrón. Así es, Fer. Entonces, quisiera preguntarte cómo, cómo, cómo lo manejaste para quitarle ese prejuicio a Alberto. Pues mira, yo creo que, este, eh, nunca he sido de juzgar a las personas por, por la generalidad, ¿no? A mí me pueden decir que todos los, como el dicho, por ejemplo, que todos los abogados son unos transas, pero ¿por qué? No, claro que no. Entonces, pues no es verdad, ¿no? O que todos los artistas tal, o que todos los, pues no. sí creo yo, Fer, que cuando conoces a una persona, se dedique a lo que se dedique, y te dediques tú a lo que te dediques, hay que, hay que ver más allá, hay que ver el, el interior de las personas, ¿no? Entonces, pues es también eso lo que debe ser un noviazgo. Yo conocí a Alberto, tardé unos meses en enamorarme de él, los fuimos conociendo y tal, y claro que conocer a su familia, conocer, eh, todo su entorno, me hizo saber que, pues, era, era un hombre íntegro. Alberto es, es una de las personas, te diría más, una de las cosas que más admiro en él es su honestidad, ¿no? Es un hombre de una sola pieza, es un hombre íntegro, entonces, y mi hermano también. Eh, creo que no podemos juzgar a las personas por lo que se dediquen, ni todos los futbolistas son unos cabrones, ni nada, ¿no? Creo que el, el ambiente no ayuda, es un entorno complicado, sí, pero al contrario, qué bonito saber que en un entorno y en un ambiente complicado, pueda haber una persona decente y una persona íntegra, ¿no? Pues entonces creo que ambos se sacaron a los, de la lotería, Rosy. Gracias, Fer, muchas gracias. Pues mira, la verdad, sí, la verdad, sí, ya tenemos 30 años de casados, hemos, hemos formado una linda familia y tenemos, este, pues, un matrimonio muy sólido, la verdad es que nos llevamos muy bien, nos amamos muchísimo, siempre decimos que parecemos, mis hijas dicen que somos unos ridículos, que parecemos novios, pero pues es la verdad, nos llevamos muy bien, y te diría que en el caso de Ricardo, mi hermano, por ejemplo, igual, tiene un matrimonio bien padre, bien padre, una familia muy linda. Pues, pues fíjate que, que, que los jóvenes mucho lo ven así, ¿no? Cuando ven a sus papás enamorados, dicen, qué ridículos, no, al contrario, dicen, 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 dicen por ahí, ¿no? si hoy en día trataras a tu esposa como la tratabas cuando fuiste su pareja, o sea, su novia, el amor nunca se acabaría, y creo firmemente en esa frase, caray. Ya, y ahora, Rosy, te felicito, digo, qué orgullo conocer una pareja con más de 30 años de casado, que está cañón ese número, 30 años, y una vez me compartieron una estadística, no recuerdo de qué libro lo sacaron, pero se dice que en el, en el futbolista, de 10 futbolistas, o gente que está en el medio del fútbol, de 10, 6 a 7 están divorciados, caray. Pues, creo que no es, no es nada más en el fútbol, Fer, esto es una crisis, este, social que hay hoy en día, ¿no? Tal vez en el fútbol se, se ve más por, por la fama, entonces te enteras que fulanito se divorció, pero en realidad es un tema ya de la sociedad, hemos descuidado mucho, vuelvo a lo mismo, te fijas como siempre regreso a la familia, hemos descuidado el, el tema de la familia, Fer, y creo que por eso el mundo está así, si, si retomamos el valor tan importante que tiene la familia, y bueno, para formar una familia, pues primero tiene que haber un matrimonio, ¿no? Entonces, si retomamos ese valor, creo que el mundo puede regresar a ser un, un mundo un poco más de paz, de amor, de armonía, ¿no? Este, te repito lo que te decía al principio, la familia para mí, debe ser el lugar seguro, y el lugar seguro es el lugar en donde los hijos, los padres, deben sentirse bien, deben sentirse seguros, deben sentirse en paz, deben sentirse amados, y eso te desarrolla la autoestima, y eso te ayuda a elegir tu, tu carrera, eso te ayuda a elegir también tu pareja, porque si yo vi el otro día a mi hija, estábamos comiendo, hace tres, cuatro días estábamos comiendo, y decía, no, ma, es que tú y mi papá nos pusieron la vara muy alta, y le decía yo, pues qué bueno, qué bueno, porque entonces el día que te cases, vas a elegir bien, vas a elegir un buen hombre, y él va a elegir una buena mujer, ¿no? Mira, Rosy, tú sabes que me encanta el tema de amor en pareja, tengo aquí todo esto lleno de libros sobre el tema, y yo concluyo a la fecha que la decisión más importante de un ser humano es con quién te vas a casar, con quién vas a compartir el resto de tu vida, y no sé si es de hoy, pero creo que definitivamente la gente no le da la seriedad al tema, y se casan con la primera chancla que te da cariño emocional, caray. Entonces, Rosy, ahora quisiera preguntarte específicamente, ¿qué es lo mejor de casarte con un futbolista, futbolista, y qué es lo peor también? Ah, esa me la esperaba, Fer, esa pregunta me la esperaba, dije, esto me va a preguntar Fernando, algo así me esperaba. Mira, a lo mejor, este, es muy divertido, ¿no? Entonces, aquí sí, te diría que, por ejemplo, pues, en mi caso, ¿no? Ir a un mundial, ¿no? Y ver a mi esposo parado ahí con el gafete de capitán de la selección nacional, y verlo anotar un gol en un mundial, o ir a un estadio y ver que queda campeón, o que anota el gol del triunfo, y entonces festeja y me lo dedica. Todas esas emociones han sido, creo que, lo mejor, ¿no? Te estoy hablando solamente del futbolista. Ya si me preguntaras qué es lo mejor de estar casada con Alberto, te daría otra respuesta totalmente. Pero, hablando de fútbol, pues, todas esas satisfacciones son, son muy lindas. Lo peor, pues, mira, Fer, yo nunca me he quejado del fútbol, porque creo que cualquier profesión tiene sus cosas lindas y sus cosas no tan lindas, ¿no? En el caso del fútbol, pues, sí ha sido difícil la soledad en un principio, por las concentraciones largas, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, te hablo del mundial de 98, porque es una anécdota, mis hijas estaban chiquitas, la mayor de mis hijas estaba en esa etapa en la que la niña está enamorada de su papá, y no sabes cómo sufrió, se fueron de gira antes del mundial y luego todo el mundial, entonces Alberto estuvo fuera de casa como tres meses, y yo recuerdo a María Rosa, mi hija, que lloraba cuando se despidió de su papá, y que ella veía a Manolo La Puente en televisión y decía que Manolo era malo, y yo le decía, no, no, no es malo, mi amor, al contrario, es el entrenador, él es el jefe de tu papi, y él fue el que lo llevó y lo nombró capitán, y le explicaba y me decía, no, es malo porque se llevó a mi papá, entonces esa parte de las giras, la soledad, y también Fer, ¿por qué no decirlo? El tema de la fama no es tan fácil, no es fácil, tienes que ser, y perdón, aquí sí parece que me estoy echando una flor, pero pues es algo que es sobre la marcha, tienes que ser muy inteligente para estar junto a una persona famosa, ¿no? Entonces no es fácil que él sea el foco de atención y tú seas la esposa de, ¿no? Entonces tienes que estar firme en tu autoestima, tienes que estar firme en lo que crees que eres y en tu valor, para que no creas que él vale más que tú, porque es famoso, porque es conocido, y porque todo el mundo le echa porras, ¿no? Entonces el glamour, eso es lo que te trae, por eso te decía que es falso, que todo mundo cree que Alberto es perfecto, porque es el capi, y pues no, no es perfecto, es un ser humano como cualquiera, ¿no? Me respondiste una pregunta sin querer queriendo, y de hecho te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo la has hecho para manejar esa parte? Porque muchas, muchas esposas o novias se definen por ser pareja de, o hermana de, y en tu caso no lo veo y no lo siento así, Rosy, yo te siento una persona auténtica, genuina, y totalmente tú, entonces eso me encanta de ti, y de hecho quería preguntártelo, o sea, ¿cómo lo llevaste esa parte? Pues mira, si me preguntaras una fórmula, no sé ni qué responderte, creo que, pues sobre la marcha lo iba aprendiendo, hay que amarse a uno mismo, para poder amar al otro, entonces creo que es un tema de, sí de inteligencia, perdón, no es que me esté echando la porra de ser inteligente, pero sí saber que el valor de la persona como tal, yo nunca he visto a Alberto, te lo vuelvo, te lo decía un poco al principio, o sea, para mí Alberto no es el capitán, ni el ocho, ni el que metió el gol, ni el que falló el gol, ni el que se hizo expulsar, ni el tonto que no metió tal, ya sabes, no es eso, para mí Alberto es Alberto, es mi esposo, y entonces yo creo que si lo ves desde ese punto de vista, es como si la esposa de un médico, que se siente menos porque su esposo tiene muchos pacientes, o se siente lo máximo porque su esposo es, pues no, ella no es la esposa de, ella es fulanita de tal, entonces creo que no es fácil, tampoco te sé decir exactamente cómo lo hice, pero también creo que es un tema de amor, de amor por uno mismo y por el otro, y sí creo que también algo muy importante pues es él, que él también siempre ha sabido darme mi lugar, darme mi valor, siempre hemos estado pues sí de la mano, Alberto, cuando él ha tenido un triunfo que pues ha tenido muchos, gracias a Dios, afortunadamente tuvo una carrera dentro del fútbol muy exitosa, siempre lo decía y siempre era de mi mano, o sea no era como de a ver yo soy acá, no, no, siempre mi esposa, mi familia, mis hijas, siempre, entonces eso también creo que ayudó mucho, que él, yo me daba mi valor, pero él también me lo daba, entonces creo que por ahí puede ir la cosa, oye Rosy, por ejemplo, cuando le tocaba cambiar de equipo, no sé, de Pumas acá y de aquí para allá, y cambiaban de ciudad, ahí tú como esposa y como madre y como sus hijas, ¿lo acompañaban o no? Sí, 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 ¿y cómo la hacían? Ese es otro tip, para las, las jóvenes que nos puedan estar viendo, mira, Alberto y yo, desde el día que nos casamos, nunca nos hemos separado Fer, el día que nos separamos un poquito, nos fue muy mal, siempre hemos estado juntos, Alberto jugó primero en Pumas, después de ahí fue a Necaxa, después América, luego vinimos a Puebla, en el trance de Necaxa, tuvimos seis meses en Argentina, nos fuimos con la niña recién nacida, y la otra bebé a vivir a Buenos Aires, los cuatro solitos, y luego nos regresamos, siempre hemos estado juntos, cuando Alberto tuvo una etapa como directivo de Pumas, mis hijas estaban en la adolescencia, y entonces tomamos la decisión de que se fuera él a México, yo me quedaba, nosotros vivimos en Puebla, yo me quedaba en Puebla, entonces yo iba, dos, tres días estaba con él, dos, tres días estaba por acá, fue un desbarajuste, fue un rollo ahí familiar, entonces los días que yo estaba allá, estaba partida porque quería estar acá, para estar con mis hijas, y los días que estaba acá, estaba partida porque quería apoyarlo a él, ni allá ni acá, él se sentía solo, pero se sentía culpable, pero no podía venir, pero entonces, ahí nos dimos cuenta, que la pareja tiene que estar junta, la familia tiene que estar junta, entonces, sí claro, es difícil, porque si vives en Juárez, y te mandan a vivir a Cancún, y luego te mandan, sí es complicado, esa es la otra parte complicada de la vida del fútbol, a mí no me tocó hacer muchos cambios, pero sí tengo amigas que anduvieron por toda la república, y es bien complicado cuando tienes niños, entonces sácalos de la escuela, y mételos a la otra escuela, pero yo creo que todo se puede, y sí recomiendo mucho, te dediques a lo que te dediques, no solo para el fútbol, que la familia permanezca unida. Rosy, fíjate que yo se alcanzo a escuchar atentamente lo que mencionas, y yo me pongo a pensar, o sea, hipotéticamente hablando, me imagino, por ejemplo, lo que es estar aquí en Guadalajara, y después en Monterrey, los niños, el cambio de escuela, o sea, de verdad, ustedes dos tienen que ser unos chingones como tal, para solventar todos esos problemas, porque se dice muy fácil, ¿no? Hoy aquí estoy en Monterrey, después a Guadalajara, después México, el cambio de escuelas, los amigos de los niños, tus amigas, o sea, es complejo, Rosy. Sí, Fer, sí, es complejo, por eso te decía que son muchas cosas, pero mira, yo creo que siempre las cosas, la vida hay que verla positiva, y mira Fer, pues sí, puede ser complejo mudarte de ciudad y cambiar a los niños de escuela, pero yo te diría, es más complejo para un obrero, tener que transportarse dos horas en un transporte público, para poder llegar a laborar, y no poder la mamá estar con sus hijos porque tiene que trabajar y los niños, entonces yo creo que cualquier profesión tiene sus dificultades y el futbolista es muy privilegiado y tiene que agradecer infinitamente poderse dedicar a esto y tiene que cuidar su profesión y tiene que dar buen ejemplo, pero esto sí lo quiero mencionar, el futbolista tiene mucho, es un foco de atención, entonces cualquier persona tiene que cuidar su integridad y tiene que cuidar su profesión, pero en el caso del fútbol está muy expuesto y hoy más que nunca hay redes sociales, o sea todos nos enteramos de todo, el futbolista tiene que cuidar muchísimo esta parte porque los niños se fijan en lo que hace, el otro día veía una imagen Fer de un niño que estaba con todo este rollo que está pasando de Messi, que yo no le voy al Barça por cierto, pero bueno, a la Madrid, a la Madrid, veía a un niño sentado afuera de las instalaciones del Barcelona, esperando a Messi con su playera y lloró porque Messi no llegó a las pruebas o alguna cosa con todo esto que está pasando con su, que si se queda o no y yo decía este, yo no sé si Messi sepa lo importante que era para este niño verlo, no sé si, si se den cuenta lo importante que es que un chavo de 13, 14 años te vea dar buen ejemplo, que te vea que pues que eres íntegro, que eres profesional, que cuidas, no por cuidar la imagen, por cuidar tu profesión, por respetar tu profesión. Y fíjate Rosy que es un tema que siempre platico con mis amigos del medio del fútbol, que digo, son conscientes del poder social que tienen ustedes caray, o sea de lo influyentes que son en los niños, en las nuevas generaciones, o sea que a ustedes los toman como referentes y después veo de verdad con un coraje, por eso no me gusta el fútbol mexicano, no me gusta, con un coraje que los veo publicando en sus historias de Instagram, que están bebiendo alcohol o cerveza o están de fiesta y digo, Dios mío, está bien, háganlo, pero no lo publiquen caray, no lo publiquen porque ustedes son la referencia de los niños, o sea a los niños no le hacen caso tanto a los papás, le hacen caso al futbolista. Hay una edad sobre todo en la que un adolescente, un niño de entre 10, 15 años, al que menos caso le haces es a tu papá y a tu mamá, es la verdad, ya después regresas a hacerle caso a tus papás, pero hay una edad en la que no, entonces es importante lo mismo los artistas, pero en el medio del fútbol es un deporte y como tal, pues debe ser todavía más ejemplo para los chavos, no quiere decir que el futbolista tenga que ser ejemplar y tiene que ser un santo, pues no, son seres humanos por supuesto, pero sí creo yo como tú Fer, que deben cuidar mucho, sí son influyentes, esos son los verdaderos influencers, claro, yo te lo digo, en el caso de Alberto, por ejemplo, muchas veces yo trabajo, aparte del sembrador, estoy en una fundación, que damos apoyo a niños indígenas, apoyo en alimentación y en educación, y cuando yo necesito hacer una campaña para recaudar fondos, o para, hicimos por ejemplo una rifa, etcétera, ¿a quién crees que recurro? Pues Alberto, y ya sé que Alberto lo publica en su cuenta, y entonces mucha gente me va a preguntar, y se va a acercar, y nos va a donar, y nos va a comprar el boleto, realmente sí influyen mucho, ahora tú imagínate si Alberto estuviera, en vez de invitando a la gente, a ayudar a los niños indígenas, a drogarse, o a andar de infieles con la esposa, yo qué sé, si es importante. Sí, 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 sí. Rosy, no tienes idea de verdad, qué agradecido estoy con tu generosidad, con tu tiempo, se pasó rapidísimo, ya llegamos casi casi a la hora. No me digas eso. Sí, 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 estamos faltan tres minutos, pero de verdad Rosy, te agradezco muchísimo, yo aprendí, me encantó platicar de nueva cuenta contigo, muchísimas gracias Rosy. No Fer, gracias a ti, es un gusto, es un placer, cuando quieras, y ojalá muy pronto te pueda entrevistar yo a ti. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, ojalá que sí sea, y de corazón Rosy, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, y cuídate muchísimo. Muchas gracias Fer, yo también te mando un abrazo fuerte, cuídate, y sigue, sigue haciendo lo que haces Fer, que además de que lo haces muy bien, creo que eres una buena influencia para, para los demás, ¿eh? Muchas gracias Rosy, buenas tardes, y cuídense mucho, muchas gracias por estar conectados, muchachos. Bye. Bye.